Y en esa recorrida final que hace dentro de la cancha, cuando llega al palco él me grita Esto lo hiciste vos, gracias Y yo me puse a llorar Era la culminación de mi carrera Fue lo máximo Hacer un homenaje al más grande de todos los tiempos Todos tienen una historia Él tiene mil Guillermo Coppola, el representante de Dios El domingo 26 y el martes 28 de junio a las 22 Por infinito Realidad que supera la ficción